Esta es la reunión de casos clínicos radiológicos, la correlación clínica radiológica que hacemos con el servicio de radiología del departamento de medicina interna y el hospital. El formato que vamos a utilizar el día de hoy es que primero vamos a presentar dos casos misceláneos, uno de ellos para discusión, el primero que va a presentar, dado que incluso el paciente todavía está hospitalizado, el otro si es un caso cerrado que es muy interesante y se los voy a mostrar ahorita. Posterior a esto, el residente Juan Esteban Vélez va a presentar tres casos de un hallazgo puntual que es el signo de halo reverso y un marco teórico puntual que él realizará durante solo cinco minutos. Entonces vamos a empezar, nos acompaña el servicio de neumología, el servicio de radiología la doctora Tatiana Suárez, que es la encargada también de la reunión junto con mi persona. Entonces, este primer paciente es un paciente muy interesante, es un paciente de 51 años de edad que reside en Pueblo Rico, es casado, es vendedor ambulante y él tiene un antecedente de un estabaquismo pesado. El paciente estuvo hospitalizado en marzo de este año por un sangrado variceal y se diagnosticó una cirrosis hepática de origen enólico. Él cuando llegó tenía tos seca, disnea y un síndrome hematoso, por lo cual se realizó esta tomografía. Recuerden que era marzo y estábamos empezando con ese miedo intenso a la probabilidad de que tuviéramos infecciones por COVID y recordamos mucho a este paciente porque fue el primero que nos hizo rascar la cabeza con relación a esto. Vamos a verlo y vamos a ver qué aprendemos de esta tomografía. Voy a rodar la tomografía. Primero dejo que pase y luego la otra Tatiana, cuando ya me devuelva, nos dice los hallazgos profe. Listo, se va a devolver hacia abajo. Bueno, buenos días. Lo que vemos entonces en esta tomografía simple es primero porque hay mucho líquido pleural bilateral y en el parénchima encontramos opacidades en virus merilado. algunas son de distribución subpleural, otras son más centrales y tienen predominio por los lóbulos superiores. Que pues ese no es como el comportamiento tan típico del COVID, aunque bueno, ya estamos viendo de todo, pero pues espera uno que haya más compromiso. David, me va a mostrar los lóbulos inferiores otra vez, por favor. Sí, señora. Bueno, en los lóbulos inferiores pues hay atelectasias compresivas, entonces ese parénchima no es evaluable, pero también se ven opacidades en virus merilado. De todas maneras, pues en pandemia hay que descartarle el COVID y pues con tanto líquido pleural se pensaría en la otra posibilidad sería un edema hidrostático. Listo, profe. Precisamente ese paciente en marzo, entonces el diagnóstico, el informe radiológico hablaba de que podría ser una neumonía viral por COVID. Luego se interrogó al paciente, se evaluó los nexos epidemiológicos y que se consideró que no tenía probabilidad de esto y el paciente evolucionó muy bien durante la hospitalización y con furosemida, él mejoró clínicamente. No sé, profe, si eso puede ser por sobrecarga. Sí, esas opacidades se pueden explicar por edema hidrostático, sí. Listo, perfecto. Bueno. El paciente entonces fue dado de alta. Esta aparentemente estuvo sin síntomas durante varios meses y el 15 de octubre él ingresó a un hospital, estamos hablando de hace un mes y medio, a un hospital de segundo nivel de la ciudad por un sangrado variceal y una encefalopatía hepática y asitis. Ya la cirrosis se clasificó como child c y de anotar que relató otros síntomas pero sin claridad cronológica, él era muy mal informante, pero relataba pérdida de peso de 10 kilos, tos seca y dolor pleurítico. Allá descartaron un COVID y finalmente documentaron un hidrotoraz hepático y lo remiten con un dren pleural derecho. A tener en cuenta que allá también presentó un tremendo compromiso renal hasta tener una creatinina de 12, pero acá ya estaba en 4 cuando ingresó y no ameritó diálisis porque el paciente tenía buena diuresis. Esta es la placa de ingreso del paciente del 28 de octubre en el contexto que les acabo de decir, remitido por unas complicaciones de la cirrosis, con unos síntomas respiratorios que relató sin una claridad cronológica y con un hidrotoraz hepático que ameritó un drenaje. De anotar que en las notas puntualmente dicen lo vemos muy deshidratado, lo vemos hipotenso, lo tenemos que reanimar con líquidos y albúmina, le ascultaron crépitos y tenía un edema en miembros inferiores grados, pero no hablaban de otros signos de congestión. Profe, esta radiografía, ¿qué le parece? David, ¿y no, hemoptisis no tuvo? No, profe, hemoptisis en ese momento no tuvo. Bueno, entonces aquí se ven opaciados consolidaciones bilaterales que seguiría pensando uno pues nuevamente en un edema y hay un hidroneumotorax izquierdo que se ve loculado, solamente tenemos esa, no hay lateral. Sí, no hay lateral, profe. Sí, entonces es eso, consolidaciones bilaterales e hidroneumotorax izquierdo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el cuento de este señor? Que como la historia es muy larga y el objetivo de la reunión no es pues prolongarnos mucho en tampoco en la historia clínica y en detalles, que si algo los quieren preguntar no hay ningún problema, yo se lo resuelvo. Pero entonces yo les voy a contar lo que ha pasado todo este mes de noviembre, pues el paciente sigue hospitalizado. Al principio el foco de su problema fue el renal, entonces lo pulsaron pensando en nefritis intersticial aguda, pues tenía hematuria y puria en varios uroanálisis, el paciente mejoró hasta tener una creatina ya de 0.9 y eso se logró rápidamente. Luego el foco de qué pasaba con el paciente fue el hidrotorax hepático, pues ese derrame pleural era bilateral, se volvió un problema considerándose un hidrotorax hepático recurrente, ameritó varias toracoséntesis terapéuticas sin mejoría, el líquido era de aspecto hemorrágico cada vez que lo sacaban con proteínas menores de 2, o sea, no hay ni siquiera que hacer criterios del aire, era un claro transudado. Solo una vez tenía polimorfos nucleares de 1.152 y lo trataron 7 días con antibióticos. Finalmente cuando yo lo vi tenía pendiente una pleurectomía parietal más una pleurodesis para que lo hiciera cirugía de todas. Pero paralelamente el otro problema que es el motivo por el cual traemos al paciente es que desde el ingreso, desde el 28 de octubre hasta el día de hoy, ese paciente siempre ha estado con un venturi al 50%, como mínimo, a veces hasta máscara, tos seca, dificultad respiratoria, a veces leve, a veces moderada, unos días se descompensa mucho y hablan de que están con una falla respiratoria y así estuvo durante todo este mes de noviembre. Entonces vamos a ver las imágenes. Profe, yo primero les mostraré todas las imágenes y luego les contaré el curso de los acontecimientos y luego al final de mostrar la última placa y el último tag, analizamos eso y abrimos la discusión con el apoyo de neumología. Entonces, esta es la del 28 de octubre. Esta es una placa del 4 al 6 de noviembre. Realmente, cosas claves en la historia que ya la creatina estaba en punto 6, estaba saturando 95 con máscara en relación y no tenía ya ningún tipo de edemas. Y ya notaba que le hicieron una ecocardiografía trastorácica, que lo único que mostró fue paso de burbujas a cavidades izquierdas, pero no mostró exactamente disfunción ventricular izquierda, ni siquiera sistólica, ni tampoco diastólica. Listo. Entonces, ese era el contexto en el que estaba y esa era la placa que tenía el paciente en el momento en que les estaba mencionando en ese contexto clínico. Con relación a la ecocardia, ustedes pensaron en un síndrome probablemente hepatopulmonar. La ecocardia dice, test de suero salido agitado con paso de burbujas a cavidades izquierdas después del tercer latido, que sugiere un foramen o bar permeable, por lo menos así lo leyó el radiólogo. Bueno, entonces esta es la placa del 4 al 6 de noviembre, entonces es una placa que sigue mostrando esas opacidades alveolares que era lo que nos llamaba tanto la atención. Pero tiene más retículo. No tenía, antes no tenía tanto retículo, ahora no solo son alveolares, sino reticulares y mucho más difusas que la anterior. Perfecto, profe. Y precisamente este es un tag de abdomen que a él le pidieron y yo traje la foto de los cortes para pulmón. Él había seguido fumando mucho. Él es, profe, el paciente tiene un, el túnel, estaba aquí muy importante, les voy a decir exactamente el dato. El paciente fumaba medio paquete al día por más de 40 años, hasta hace seis meses, seis meses antes de esto, o sea, en marzo probablemente lo suspendió cuando estuvo hospitalizado por la cirrosis. Este es el tag de cortes para pulmón, profe. Ahorita, si quiere, entonces ya le muestro el último tag y nos da su opinión. El 10 de noviembre, este fue el contexto. Lleva ya una semana de antibiótico y las condiciones del paciente decían que, aunque son estables, todavía para los clínicos era lamentable que no se lograra desmontar la FIO2 y seguía con tos seca. Vamos a ver el tag. Este tag fue leído como un edema pulmonar agudo. Ya ahorita la profe Tatiana, cuando termine y no es la última placa de toras, nos devolvemos y lo analizamos. Y el 15 al 17 de noviembre, que fue cuando yo lo vi, ya como pensaban que era un edema pulmonar agudo, le pusieron furosemida e inmediatamente le volvó la creatina porque es que la verdad el paciente no tenía sobrecarga periférica. Entonces hizo lesión renal aguda y yo le tomé esta placa y el paciente seguía con mucha ocupación alveolar y la pregunta que nos hicimos en la ronda es, ¿este paciente por qué sigue con ocupación alveolar? ¿Por qué se reporta la probabilidad de un edema pulmonar? Si es un paciente que no tiene la clínica, tiene un ecocardio normal y nos hemos concentrado mucho en hidroctoras hepático, pero en el pulmón, en el parénquima, hay algo que nos llama mucho la atención. Esa es la historia del paciente, profe, si quiere ya me devuelvo y nos cuenta qué le parece esta tomografía. Bueno, entonces aquí ya hay un compromiso muy difuso alveolar, también hay algo de opacidad de reticulares, pero ya no es el patrón del edema hidrostático que es más central. Este es muy difuso, mucho compromiso también de lóbulos inferiores. Entonces es como un patrón de un SRA por imagen, incluso ya tiene algo de fibrosis porque le vemos bronquiectasias. Hay bronquiectasias por tracción en todos los lóbulos. Entonces ya tiene como un componente fibrótico. Estaba pensando en una neumonía descamativa por su antecedente de tabaquismo que se puede manifestar así. Entonces esa la podría como una opción, pero me parece más que este patrón que estamos viendo en esta tomografía es más de un SRA. Ya, profe. Profe, ¿tiene patrón de empedrado, de crazy paving o no alcanza? Bueno, lo que pasa es que aquí en mi computador no se ve muy bien la resolución, pero bueno, creo que el patrón de... Sí, ahí se ve vidrio inmedilado, engrosamiento de septos, que es el concepto de crazy paving. Sí, tiene, pero es un compromiso muy generalizado que, como les digo, ya no es el patrón del edema hidrostático, pero sí puede ser el patrón del edema de permeabilidad. Entonces pondría ese como la opción con cambios ya de fibrosis por la bronquiectáceas y otra opción, la neumonía descamativa. Perfecto, profe, gracias. Este paciente todavía está hospitalizado, desde hace dos días ya está con hemoptisis, ya está en un manejo pariativo. Él se le había activado protocolo de trasplante hepático. Entonces era muy importante definir qué pasaba en ese pulmón para aclarar bien si se seguía el protocolo de trasplante hepático, si se definía hacer alguna cosa. Lo que se definió por parte de la neumología era que qué bueno haberle hecho hacerle una biopsia pulmonar cuando le fueran a hacer la pleurodectomía parietal y la pleurodesis, pero el paciente ya está muy deteriorado clínicamente. No sé, profe Gustavo, hizo en neumología el doctor Freddy, no sé si esté acompañándonos, que él vio al paciente, qué apreciaciones tienen con este caso, que es muy interesante porque es de esos, a veces de esas tomografías es que las leen como hema pulmonar, pero de pronto cuando uno ya, y eso es lo importante de esta reunión, la correlación clínico-radiológica, uno clínicamente no le cuadraba, ¿cierto? David, ese paciente que tuvo medicamentos por allá en marzo, ¿qué tal si en marzo fue que empezó la afección intersticial? Y que lo de marzo no haya sido hema pulmonar, sino el inicio intersticial, que de marzo a octubre progresó un poco, porque es que yo no encuentro otra razón, ¿será que en ese tiempo, desde marzo estuvo con algún medicamento que de repente le hubiera producido esto? O lo que dice Tatiana. Nada, señor. Profe, el paciente se fue con propanolol, con lactulosa, con sus medicamentos típicos de cirrosis, pero no identificamos un medicamento culpable diferente a esos. Y sí hay que anotar que el doctor Freddy cuando lo vio interrogó al paciente y de pronto también para analizarlo hablaban de que el paciente hace 20 años trabajó, a ver, yo digo exactamente cómo fue que lo colocó el profe Freddy, trabaja con crianza de canarios y que actualmente viene a una casa con un perro y un loro. Entonces, no sé la posibilidad de una... Neumonía de hipersensibilidad. Neumonía por hipersensibilidad se pueda comportar así clínicamente, profe. Pues no sería la imagen inicial de marzo. Ya cuando están avanzados y fibróticos puede ser la imagen de ahora de esta última que mostraste de noviembre. Pero lo que no le gustaba a uno es, le faltan como cositas, yo no veo como arries de atrapamiento focal, Tatiana. No, esta no me parece un patrón de neumonía de hipersensibilidad. O sea, es que lo que se ve es un pulmón quemado, un pulmón... Sí, es demasiado componente alveolar. Perfecto, profe. Carcinomas bronquiales alveolares se pueden ver así, profe, Tatiana. No, tampoco. Sí. Porque también se consideró neoplasia por esa pérdida de peso y demás y por un diagnóstico alternativo al crazy pain, que es el carcinoma bronquial alveolar. Profeo, ¿usted qué piensa, Gustavo, ¿usted qué piensa del paciente entonces? ¿Qué haría con él? ¿En la biopsia? Pues, es decir, lo que... Lo que... Estábamos frente a un pulmón con una enfermedad intersticial que no está afiliado a su etiología. Por lo tanto, lo que necesitaba era la biopsia. La cuestión es que si estaba en una condición tan deplorable de salud, pues la biopsia era lo que lo iba a acelerar la muerte. Pero yo creo que hay que enfocarlo. Es como una enfermedad intersticial de naturaleza que no fue establecida. Y de los medicamentos de cirrosis pues que tú mencionas, pues yo no esperaría que nada de lo que me mencionaste le produzca neumotoxicidad, pues no lo tengo presente y de suceder, pues serían cosas supremamente excepcionales. Ah, un SRA. ¿Pero a un SRA debido a qué? Ah, pues puede ser por tantas cosas el SRA. Pero digamos que en este contexto, pues no sé a qué hacha cárcel. No sé. Muy extraño, muy particular. Lástima que no lo hubieran hecho un truco post-mortem para poderlo haber sabido. Aunque el paciente sigue todavía vivo, pero que está en manejo paliativo. Ahí escribió alguien que falleció. Sí, que ayer falleció. Ah, ayer en la tarde entonces falleció porque ya hasta ayer en la mañana me fijé. Bueno, bueno, muchas gracias por la información. No sé si alguno de los internistas que conoció al paciente desea decir algo o si no, ya seguimos con el segundo caso. Yo los puedo habilitar acá, no es sino que me escriban o que no sé si estoy viendo el chat. Ah, no, ya acá dicen. Ayer se murió. Bueno, vamos a seguir con el segundo caso. Entonces acá pues como moraleja saber que a veces el curso clínico de las imágenes, revisar radiografías previas y pensar muy bien clínicamente cómo se está presentando el paciente puede cambiar a veces el contexto de lo que uno está leyendo radiológicamente y eso es lo que hemos tratado de puntualizar mucho en esta reunión. Vamos a hablar de este caso clínico que es el segundo que yo voy a plantear. Qué pena, profe. Ya estoy conectado para cuando para que sepa pues que Ah, listo Juan. De una. Yo voy a presentar este casito y ya seguís vos hermano. Muchas gracias hermano por el esfuerzo ahí que hiciste. Que yo sé que eso es un enredo sobre la interna a veces. Bueno, esta paciente Alguien más me confirma si lo dejamos de escuchar por favor. No, ya, perdón. Este paciente es una paciente que vive en Bello y tiene un antecedente de tiene 40 años tiene un antecedente de VIH diagnosticado en prueba de etamización ella nunca tuvo infecciones oportunistas previamente tomó caletra y otros antivirales por cinco años pero desde hace tres años no es adherente. Entonces la paciente tenía tres meses de una tos seca ocasional muy ocasional pero principalmente consultó por tres días de fiebre tos más frecuente con espectoración ya amarilla cefalea frontal seis sobre diez y también relataba odinofagia la revisión por sistemas también relataba un mes de rinorrea líquida escasa el examen físico pues era muy normal el examen físico solo una taquicardia de 99 y saturando bien sin oxígeno esta es la radiografía de teorías de la paciente profeta Tatiana es portátil entonces no tenemos lateral bueno a ver la cirueta cardiomedacínica se ve ensanchada probablemente por la proyección portátil los hilios pulmonares también están prominentes y hay una opacidad de arveolar redondeada en el lóbulo superior derecho no le veo nada más aunque la resolución pues está un poquito está como regular pero bueno ese es el hallazgo más importante que le veo listo profe y esta es la tomografía primero para que pase vamos a dejarla pasar y luego nos devolvemos para que la doctora Tatiana nos denga los hallazgos David qué pena me repetís cuál fue el cuadro clínico profe VIH previo dejó de tomar los antivirales tres meses de tos seca y luego agudamente tres días de fiebre tos amarilla y cefalea y odinofagia y rinorrea de un mes de evolución pues la rinorrea de un mes pero los otros síntomas fiebre tos más agudos cefalea tres días aunque ya lleva tres meses con una tos seca ocasional listo listo profe lo voy a empezar bueno entonces en el lóbulo superior derecho hay opacidades alveolares centrilobulillares son esas como nodulares centrilobulillares confluentes acá confluyen bastante ahí forman pues casi una consolidación sí es una consolidación peribroncovascular y en el lóbulo inferior aquí se vienen los cambios cicatriciales con bronquiectasis atrapamiento de aire y micronódulos centrilobulillares que tienen como patrón de árbol en gemación y más basal hay consolidación pues en ese contexto obviamente pues lo que se piensa es en una neumonía es un proceso infeccioso y más en una paciente con VIH que la etiología pues es es múltiple a la paciente precisamente le hicieron un lavado roncalveolar todo fue negativo sí le hicieron un antígeno sérico para criptococos forman y dio negativo y un antijurinario para estoplasma capsulatum y también dio negativo al día 8 de hospitalización hicieron algo que yo veo que está haciendo ahora mucho infecto que me llama la atención es que repitieron la fibro como cuando ya quedan en un momento en el que es difícil el diagnóstico repiten la fibro y mandaron las muestras a gripe también todos los paraclínicos de ese lavado lo que es el BK el KOH y el cultivo para aerobios había salido negativo tenía pendiente el cultivo para hongos y para micobacterias también se le hicieron biomasas transbonquiales y fueron negativas luego se reorientó el caso por la cefalea la odinofagia y la rinorrea incluso allá le descartaron COVID y se ordenó un tag de senos paranasales que mostró una pansinositis otro rino tomó unas muestras de nariz porque tenía como unas ulceritas y creció este este bichito para también como retroalimentarlos que es un estretococo neumoní resistente a penicilina lo cual es ya estamos viendo pero es llamativo es un estretococo pan resistente y lo trataron entonces para esa sinositis cinco días con vancomicina más una zinc con mejoría de la fiebre al terminar el antibiótico le repitieron el tag que es este bueno ya mejoraron mucho las opacidades del lóbulo superior derecho y lo que aparece nuevo es una cavitación en el lóbulo inferior izquierdo perdón en el lóbulo inferior derecho en el sitio donde veíamos los nodulitos entonces hay que descartar que no tenga además pues una tuberculosis por esa cavitación que ya apareció allí la paciente entonces presentó mejoría del patrón radiológico pero es la misma apreciación que está diciendo la doctora Tatiana la dijo infecto que el patrón radiológico no era compatible de que el neumococo también me estuviera dando esto y se llama cirugía de toras para hacer una anulobectomía segmental y una resección de biopsia más adenopatías mediastinales que se veían pero la doctora no le traje pues la ventana para mediastino eso se realizó pero resulta que luego de la cirugía a los pocos días de haberla operado de esa cirugía reportaron en los cultivos del lavado bronco alveolar este bicho en el lavado creció histoplasma capsulatum y también en el cultivo para hongos que tomó otorrinolaringología en senos paranasales creció también histoplasma capsulatum este paciente se le diagnosticó entonces una histoplasmosis diseminada que causó pues la neumonitis y la mucositis complicada con sinusitis y consideraron que el antigen urinario para histoplasma capsulatum era un falso negativo como las manifestaciones clínicas fueron moderadas le iniciaron terapia con nitraconazol oral y lo mandaron para la casa con esto haciéndole el formato MIPRES profe Gustavo ¿usted qué piensa del antigen urinario para histoplasma en este contexto y no sé qué precesiones tiene del caso clínico profe pues el antigen urinario es muy bueno cuando se está sospechando una histoplasmosis aguda extraño que teniendo una forma diseminada porque lo tuvo en dos sitios diferentes haya salido negativo entonces muy en particular que se haya pues rajado la prueba y el caso clínico muestra lo que uno lo que a veces se dice con frecuencia y es que uno espera que siempre salgan las tensiones directas o de biología molécula que son las que salen en cuestión de una semana los aislamientos pero a veces lo que hay que esperar es que salga pues a veces hay que esperar que salga el cultivo para que uno pueda tener un diagnóstico confirmado de algo pero uno siempre le da la incertidumbre de si es seguro mandarla para la casa a un paciente esperando un cultivo o hay que ser más agresivo tomando la biose que lo que habían planteado acá ¿cuánto tiempo hay de diferencia entre los dos profe hay aproximadamente diez días ok entonces sí es bastante yo creo que es bastante inusual una sinusitis por histoplasma no sé qué tan frecuente sea yo creo profe que la biosa que tomaron fue de unas úlceras que tenían nivel de la mucosa nasal y ahí de pronto histoplasma se puede causar úlceras a nivel oral y nasal quién sabe y la pan sinusitis probablemente si fue por ese neumococo que encontraron ahí pan resistente ¿cierto? porque si uno con as sinusitis pensaría más en aspergilus mucor y otro tipo de hongos entonces yo creo que fue que ellos vieron unas costricas hay unas úlceras costrosas eso le tomaron muestra y tenía histoplasma también ahí por eso usted tiene toda la razón profe porque mire que infecto dice al final mucositis por histoplasma no sinositis por histoplasma eso es una cosa importante ahí como para resaltar profe Tatiana ya para terminar con este caso los hallazgos de pronto radiológicos de la micosis en pacientes inmunosuprimidos especialmente histoplasma en pulmón son variables de pronto cuáles son las más frecuentes que usted ha visto y que usted conoce en los pacientes inmunosuprimidos vemos mucho micronódulo miliar que de hecho el diagnóstico diferencial de la TBC miliar es la histoplasmosis ese es el patrón que más vemos micronódulo miliar ya otras formas como más agresivas son nódulos más grandes o consolidaciones bilaterales pero el más frecuente es el patrón miliar listo gracias Juan Esteban ánimo hermano con tus casitos damos entonces hablar de los tres casos puntuales que queríamos traer como hallazgo tomográfico y el marco teórico puntual te arranque una con los casos hermano listo entonces el primer caso es un caso del año no prendas esta pantalla ¿cierto? ah ya lo presento listo yo creo que ya sí me ven sí señor listo bien entonces el primer caso es una mujer de 28 años es un caso del año 2016 que trae vacunación por el hallazgo de la de la tomografía es una paciente de 28 años con un antecedente de importancia de preeclampsia en el embarazo y de dos pérdidas previas de antecedentes obstétricos ella tiene una hospitalización inicial ese año por una infección que consideran como una neumonía multilobar causada por H1N1 con una sospecha de sobreinfección por estafilococosaurus que como tal no se confirmó pero se trató estuvo en manejo con el tamibir y Linesolid por 10 días ella mejoró y posteriormente reingresa a el otro centro hospitalario todo esto es en otro centro hospitalario antes de llegar al San Vicente donde nuevamente presenta disnea dificultad respiratoria dolor pleurítico refiere además dolor abdominal y inicialmente le hacen una nueva tomografía en esa tomografía encuentran los mismos los mismos hallazgos tomográficos descritos previamente es decir una neumonía multilobar ellos creen que hay una recaída de la sintomatología previa inician nuevamente antibióticos pero encuentran que no hay una mejoría clara de las síntomas y empiezan a buscar cuál podría ser la causa encuentran dentro de las dentro de las subespecialidades que revisen al paciente reumatología reumatología sospecha y hace diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico por criterios de anas positivos con patrón motriado elevados asociado a C3 bajo asociado a proteinuria y citopenias además se encuentran también que tiene los anticuerpos para SAF positivos dando también un diagnóstico de SAF obstétrico por los hallazgos en la parte renal es que remiten al hospital para hacer una biopsia renal al ingreso la paciente se encontraba mejor de dos síntomas respiratorios ya había mejorado incluso allá le pusieron para el SAF pulsos de metispernisolona 250 miligramos 3 y continuaron pues manejo con pernisolona y ya en como les comentaba al llegar al hospital estaba bien de dos síntomas pulmonares le escribía leve disnea y de todas formas al ingreso le toman una radiografía de tórax que es la que les traigo a colación entonces ¿qué es esta? Doctora Tatiana le doy la oportunidad para que mire la tomografía la radiografía bueno entonces el principal hallazgo es una consolidación en el óvulo inferior derecho lo vemos perdón el óvulo inferior izquierdo lo vemos en la proyección lateral está posterior de localización posterior entonces una neumonía en el óvulo inferior izquierdo sería el diagnóstico listo por encontrarse la paciente inmunosuprimida en ese momento solicitaron una tomografía de tórax voy a traje tanto corte que sin la ventana de pulmón como con ventana pulmonar entonces le voy a dar play proven ahí empezó empezamos a ver líquido pleural hay un poquito de líquido pleural ahí ya se ve más entonces tenemos líquido pleural izquierdo y una consolidación ahí está devolviendo lentamente pero vamos a mostrar la otra y si la otra te pide la ventana para tejidos blandos para que progresemos listo entonces acá está entonces ahí vemos la consolidación que es supleural tiene el signo del halo reverso que tiene un centro de menor atenuación y bordes más densos es lo que se conoce como el signo del halo reverso que como nos van a decir ahorita pues se ha visto en muchas entidades pero en este caso en particular con esa con esa clínica más el líquido pleural tiene otras opacidades en el lóbulo inferior derecho pensaríamos pues en una neumonía que puede ser pues ella está inmunosuprimida pero no es una inmunosupresión pues como tan profunda podría ser por gran negativos que pueden dar ese lucidez central que es como un inicio de una cavitación listo profe entonces ella por estar inmunosuprimida aunque se encontraba bien recibió inicialmente viperacinata subactam continuaba con ilesolid le hicieron un lavado bronco albedor donde encuentran una ecoli que era sensible a fluoroquinolonas y inicia el manejo con ciprofloxacina ella continuaba pues el manejo para los con la peninsulona y cloroquina y durante el transcurso de la hospitalización tuvo un aumento de los síntomas pulmonares incluso presentaba disnea que no era capaz de digamos voltearse de la cama para poder realizar la biopsia renal y le solicitan el angiotac y solicitan interconsulta a neumología le toman este nuevo esta nueva tomografía donde se observa pues el mismo hallazgo y la misma consolidación hay mejor las otras opacidades y ya vemos que se está empezando a cavitar como en el sitio donde se veía más lúcido listo entonces la conclusión de este caso es que es una neumonía de por E. coli se sustituye ciprofloxacina por moxifroxacina por parte de neumología bueno es el primer caso el segundo caso es un paciente masculino de 33 años multimórbido EPOC no oxígeno requiriente hipertenso hipotiroideo y ingresa por dificultad respiratoria síntomas de falla cardíaca y signos de falla cardíaca incluyendo ortopnea disnea ventopnea aumento de los edemas en los periféricos refiere además se observa en el examen físico en la orientación yugular y hace el día anterior al ingreso todo esto de la falla cardíaca es una semana antes el día anterior al ingreso presenta dice que todos con características rosadas que se interpreta inicialmente como una hemoptisis se solicita una ecografía donde se encuentra una fracción de inyección claramente deprimida con un trombo aplical de 2x2 y con aumento del tamaño auricular y una presión arterial sistórica de la fúlmula calculada en 61 inicialmente se le realiza esta radiografía bueno hay cardiomegania líquido pleural bilateral que lo vemos mejor en la proyección lateral y se ven algunas opacidades reticulares bilaterales no veo pues no logro ver nada más no es claro en la historia clínica pero inicialmente solicitaron una tomografía y posteriormente por ya vamos a hablar de una tomografía y luego un angiotac sospechando una un embolismo pulmonar ya vamos para eso vamos a iniciar con esta tomografía que es simple si el paciente tuvo hemoptisis entonces le hicieron el un rasteo tomográfico lo primero fue un tag de toras simple si bueno entonces se ven varias opacidades en virus virilados supleurales te devolves por favor si porque ya empezó a devolverse lento líquido pleural bilateral ahí vemos una opacidad en virus en el lado del lóbulo medio en la língula también lóbulo inferior derecho y también ahí vemos algo del alo reverso en el lóbulo medio muestra el alo reverso Juan déjalo congelar en la imagen muestra bien las opacidades periféricas y el alo reverso ahí para el público porfa acá ahí devolvete devolvete otro poquito ahí exacto ese es el signo ahí sí se ve muy bonito el alo reverso el centro lúcido y periferia arriba al corazoncito Juancho exacto entonces cuando está su pleural y en forma triangular hay que sospechar infarto y en el contexto pues clínico de ese paciente más todavía entonces sí pues hay que hacer el angio entonces esa es la conclusión que llega que llegamos y se le va a dar la angiotomografía un momento yo reviso algo si es que se me pasó acá está la angiotomografía persisten pues las mismas opacidades consolidaciones subpleurales con el signo del alo reverso en el lóbulo medio y hay que mirar la otra ventana para ver las arterias no cae en cuenta de traer la otra ventana pero pues si describían pues que había defectos entonces sí entonces la conclusión de este caso es entonces la conclusión de este caso es un T asociado pues a una a un a un trombo pues apical al paciente se le dio de alta con warfarina y con manejo pues para la falla cardíaca entonces veamos que ya van dos dos diferentes causas del mismo signo ¿cierto? bueno el tercer caso es un paciente de 36 años estuvo hospitalizado de manera pues fuera del San Vicente en el 2019 por una lesión amiloide aguda M4 y inicialmente le iniciaron manejo con esquema 7-3 y la rubicina citarabina y asociada a esta primera dosis de quimioterapia presentó múltiples complicaciones entre ellas un síndrome de lisis tumular tumoral el cual resolvieron tuvo también una neutropenia febril una bacteremia por clepsia neumonia la cual fue tratada y le solicitaron en el sitio de remisión una tomografía de tórax inicial en el cual encontraban micronódulos en el pulmón derecho asociado a virus medirado y un galactomanán positivo ellos inicialmente sospechan una aspergilosis inician manejo con boricunasol y durante la hospitalización el paciente presenta alteración del estado de conciencia y cefalea por lo cual le realizan una tomografía de cráneo en la cual lo que reportan son hallazgos de hipodensidades múltiples subcorticales de distribución aleatoria y difusa que ellos refieren que puede corresponder a una infiltración leucémica versus afecciones de pequeño vaso versus infarto de zonas limítrofes por esa razón es que envían a nuestra institución para que sea visto por neurocirugía para toma de biopsias bueno entonces al ingreso de la institución también es consultado por neumología y por infectología ellos solicitan una nueva tomografía de tórax y neurocirugía solicita una resonancia magnética contrastada traje ambas imágenes para que tengamos claridad del caso entonces esta es la tomografía que no 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 bueno entonces para la hipofa en el lóbulo superior entonces en el lóbulo superior derecho tenemos una consolidación redondeada incluso uno puede decir una masa y es importante aclarar que no toda masa es neoplasia ni toda consolidación es infección desde el punto de vista radiológico entonces uno aquí esto lo puede decir como una masa que tiene un centro lúcido, tiene algunas cavitaciones en la periferia un halo de mayor densidad entonces este sería también el signo del halo reverso es una lesión única en el resto del paréntesis no se ven otras lesiones en este paciente que sí tiene una inmunosupresión más importante tiene leucemia y está en quimioterapia entonces ya piensa uno en hongos y uno siempre va a pensar en un paciente con leucemia y neutropenia en aspergilo pero el aspergilo usualmente cuando es en esta forma que es anillo invasivo es más diseminado realmente no hay lesiones bilaterales, nódulos y con una masa única con estas características hay que descartar mucormicosis que no es tan raro en estos pacientes con leucemia y neutropenia listo, por favor, muchas gracias entonces esa es la... ah bueno esta es una tomografía que les solicitan pero vamos a obviarla pues porque trae lo mismo y aquí es la resonancia que le realizó neurocirugía ya va a ir más lento que tenga ya va a ir más lento que tenga bueno yo esto no sé mucho pero es una secuencia en T2 y se ven áreas de edema vasogénico en el lóbulo occipital izquierdo lóbulo frontal izquierdo y también en el lóbulo parietal con una zona de mayor hiperintensidad en el centro y en este contexto uno también piensa pues en algo infeccioso pero realmente pues no sé cómo se ve el aspergilo o el mucor en resonancia no sé cómo lo interpretaron no, tranquila pues solo lo trae como para para ejemplificar el caso inicialmente pues dijeron lo mismo que usted dice el profe y pues que requerían pues una una biopsia ¿cierto? entonces requería tanto una una biopsia pues de del pulmón e incluso infectología refiere que se debería hacer loectomía sospechando mucormicosis le solicitan un lavador broncolveolar donde encuentran secreción mucorulenta escasa asociada a delteritos negros y realizan biopsias bronquiales asociadas pues también a a gram, cultivo le solicitan pan fungal le solicitan cultivos también para hongos PCR para micobacterias inicialmente pues el paciente necesitaba necesitaba cirugía de tórax para hacer resecciones a más en ese momento pues la cirugía de tórax no se encontraba en el hospital por lo cual es remitido los los exámenes que solicitaron en el en el lavado broncolveolar resultaron negativos un aparentemente pues hubo un crecimiento de una bacteria pero no es claro pues que haya sido pues como la causa muy bien profe gustavo usted le le haría tratamiento empírico para mucor o es lo que pasa que entiendo que lo hicieron cierto juan le empezaron a enfoé sí pero que le empezaron a enfoé me llamó mucho la atención antes de que antes de la de la cirugía ya se le había empezado a enfoé acá sí yo pienso que o sea pienso que hay un antimicótico que le cubran las dos opciones de aspergilos y mucor porque el mucor es deleterio en estos casos si no se cubre lo que yo fue por el compromiso del sistema nervioso central yo creo que le empezaron de afán el el anfoé ¿cierto juan? porque por lo que he entendido fue porque fue que la toma que se le hicieron digamos que avanzadita la la hospitalización listo profeta que pena es que la señal como que se está demorando y por eso le interrumpí que pena profe siga profe no lo otro que iba a decir es que este caso nosotros lo desamos en patología yo creo que de pronto ese resultado no lo conocieron pero cuando si mal no recuerdo le salió un muco en la patología o sea al aspecto microscópico el patólogo nos dijo mucormicosis ah ya porque yo estuve los laboratorios y no bueno estaban no estaba especificado eso eso fue en patología entonces como eso siempre llega a ese informe escrito no viaja el sistema entonces pero salió un muco cuando lo vio el patólogo pero entonces en las biopsias trasbronquiales porque como él se remitió a cirugía de todas fue en las biopsias trasbronquiales sí yo le hice la broncoscopia y cuando yo le hice la broncoscopia yo entré como en una cavidad negra en ese lóbulo pulmonar que estaba necrosado pues en la tomografía y de ahí fue que él tomé la biopsia bronquiales ah que bien excelente profe entonces si se confirmó una mucormicosis probablemente por eso fue que le empezaron fue Juan ya si eso queda más claro además si el infecto vio la patología dice Juan contanos el marco teórico para finalizar el cortico de 5 minuticos ahí acabamos hermano el signo del aro reverso se asocia pues se define como vidrio medilado central asociado a una consolidación en forma de semiluna o el anillo generalmente se evidencia de mejor manera en tomografía de alta resolución pero como pueden ver también se puede ver en tomografía normal causas múltiples entonces infecciosas entre ellas las infecciones fúngicas tipo aspergilos tipo mucor siendo mucor más frecuente que aspergilos en este signo como tal también es importante las las infecciones por hongos tipo paracoxi o histoplasia cuando tenemos pues un algo epidemiológico que nos haga pensar en ello tuberculosis también puede causar esta este signo neumocistis girobesi y las bacterias en fases tardías de la infección también podrían generar este signo cierto negativos por ejemplo como vimos en uno de los casos no infecciosas múltiples también inicialmente se describió como un hallazgo patognomónico de neumonía criptogénica pero primaria pero pues ya se ha descrito también en neumonía criptogénica secundaria en enfermedades gandromotales como sarcoidosis como wegener como el embolismo pulmonar que ya también tuvimos un caso de estos neoplásicas como la granulomatosis linfangítica el carcinoma el adenocarcinoma pulmonar las metástasis y posterior a tratamientos como posradioterapia y por radiofrecuencia esto es un poco de la parte histórica del signo entonces Boludaki fue inicialmente el que describió este signo en una neumonía criptogénica primaria posteriormente en el 99 Kondo y Fuji hicieron la descripción en neumonía criptogénica secundaria y los siguientes autores Sompatori y Marlo Sompatori dio un nombre diferente al signo el cual era el signo de atoll que el atoll en inglés es simplemente una barrera coralina que rodea una parte del mar cierto y que se ve así desde la parte de los aires y Marlo lo define como la un anillo de hadas cierto que es lo que se ve en países nórdicos o en otros en otras latitudes de anillos de hongos Sala en el 2000 lo describió en una neumonía en una bronquiolitis en una bronquiolitis lo describió y Kim fue el que hizo definitivamente el que dio el primer nombre como tal de signo de alo reverso y hizo una descripción del mismo cierto y Fleischer la sociedad de Fleischer en el 2008 lo incluyó con la definición que ya les presenté inicialmente entonces el signo del alo reverso pues vamos a hablar sobre este estudio que hicieron fue una revisión sistemática en BookMed y en Bayes sin restricción de de idioma y con estos términos listo entonces encontraron después de retirar pues estudios 58 reportes de casos y series de casos después de ver pues estudios que se repetían pues como casos o la o simplemente que no cumplieran pues con lo que buscaban los autores aquí les traigo la tabla de lo que ellos encontraron de lo más frecuente reportado o que pues esto no es una no es una no podemos decir que es representativo ya que son reportes de casos y probablemente lo que se reporta son las cosas raras pero si es lo que más se encuentra en la literatura al menos entonces tenemos como causa más frecuente la neumonía criptogénica la neumonía criptogénica y la neumonía criptogénica secundaria posteriormente tenemos la tuberculosis miren la cantidad de casos de paracoxi mucor 23 y embolismo pulmonar les sigue con 19 casos ya llegan tenemos otras causas como lo pueden ver ahí múltiples entonces las recomendaciones del autor posterior a esta búsqueda es que no es algo específico que hay que hacer una correlación radiológica patológica que en el monosuprimido se debería sospechar las infecciones fúngicas tipo aspergilos o mucor principalmente mucor en inmunocompetentes también se recomienda hacer biopsias y lavador cuando sea posible en los laboratorios solicitar laboratorios según clínica por ejemplo tuberculosis o anca si sospechamos Wegener considerar TBI para psidioides dependiendo de la epidemiología local entonces aquí es una de cómo uno lo podría enfocar entonces dependiendo si el paciente es inmunocomprometido o inmunocompetente si es inmunocomprometido o sospechar infecciones fúmicas si es inmunocompetente preferiblemente hacer biopsia si no es posible y no hay una causa específica pues por lo que podamos pensar se podría dar un tratamiento con esteroles pensando en neumonía criptogénica si no se podría se debería intentar hacer pues la la buscar la causa por otro lado cierto con lo que les comenté anteriormente y establecer pues un diagnóstico de un algo secundario y esto es otra otra revisión de tema donde me parece que el algoritmo es muy claro y es más clínico donde nos habla que si y en este algoritmo van a ver que todos nuestros pacientes están caben entonces pacientes que tengan signos clínicos de infección pulmonar y que tengan estén en quimioterapia o estén inmunosuprimidos pensar en aspergilosis o en mucor si no pensar en neumonía pulmonar si tuvo que tenía infartos pulmonares y si no está en un área endémica y si no tiene hallazgos susceptivos en la tomografía de tuberculosis se podría pensar en una neumonía bacteriana cierto entonces miren que todo se encuentra dentro de este algoritmo lo que acabamos de ver y también les traigo algo muy importante es en el digamos que en lo que vemos en la imagen también podemos tener diferenciar enfermedades gandulomatosas de enfermedades tipo pulmonar o infecciones fúngicas en las enfermedades gandulomatosas lo que se va a ver es un anillo nodular cierto en cambio en las infecciones fúgicas o por embolismo pulmonar por la misma obstrucción vascular lo que se va a ver es un centro reticular y aquí lo podemos ver estas serían centros reticulares en embolismos pulmonares y aquí vemos unas pues un halo con pues con micronorularidad que es lo que se describe en infecciones pues en enfermedades gandulomatosas tipo tuberculosis por ejemplo bueno y acá pues un ejemplo de la de la mucormicosis donde también como les digo pues también hay una obstrucción vascular donde se ve pues un un patrón reticular en la región central eso era lo que tenía pues preparado para el día de hoy espero que les haya gustado la presentación y han quedado pues claras las las cosas gracias Juan profe Tatiana como para terminar esa esos hallazgos de de reticulación y demás que son suficientemente específicos para uno casarse con un diagnóstico no yo creo que es como la integración de todo de la clínica más las imágenes porque el hallazgo solo es muy específico perfecto profeta o no sé siquiera como hacer alguna apreciación final con relación a los casos sobre todo lo que se dijo ya como para terminar profe muchas gracias Juan por la presentación ahí están viendo mi pantalla con mayor gusto profe con mayor gusto salite ah sí sí profe sí vean esta es la tomografía del segundo caso si ven aquí está el trombo que va hacia la opacidad que tenía en el óvulo medio y aquí abajito en el caso del TEP esto este es el el defecto que tiene de la que va hacia este lóvulo interior derecho lo de los infartos pulmonares perfecto no no ninguna otra observación listo Juan muchas gracias hermano gracias a a radiología y a neumología por acompañarnos hasta luego y a los internistas hasta luego gracias hasta luego